Dicen, no, pues es juego para hombres y que no sé qué, pero pues uno es aferrado y como le encanta esto, pues pelea, pelea por estar ahí. Pues como todo, creo que esto va empezando, pero vamos a ir creciendo, o sea, bueno, nos hemos dado cuenta que el fútbol femenil va creciendo y por ello va creciendo lo que es la parte económica. Sí, porque ya hay fútbol femenil y se están dando cuenta del potencial que tenemos. Bueno, yo les diría que no se rindan, creo que todos en un momento llegamos a decir no se puede o cosas así y decirles que no, que todo es posible en base en que va a haber esfuerzos, va a haber sacrificios, pero todo depende si en verdad lo quieres. Entonces yo les diría que le echen muchas ganas y todo lo que se propongan lo pueden hacer. Pues que le echen ganas, que no se ven por vencidas, que cumplan su sueño, que tarde o temprano va a llegar y pues vea, se puede, se puede todo.